El IBEX ha cerrado prácticamente plano con un leve repunte del 0,05% que le ha situado los 9.385 puntos. Los inversores mantienen la cautela a la espera de más novedades sobre el Brexit y la guerra comercial, dos procesos que se han convertido para bien o para mal en los motores de los mercados durante el último año. Respecto al Brexit, lo último que sabemos es que Boris Johnson ha congelado el proyecto de ley del Brexit tras perder la votación sobre una tramitación urgente de este pacto en el Parlamento Británico. Además, el presidente de la Comisión Europea, Donald Tusk, ha instado a los 27 a aprobar la prórroga, por lo que parece que finalmente Reino Unido no abandonará el bloque comunitario el próximo 31 de octubre. En cuanto a la guerra comercial, China ha anunciado nuevas medidas para favorecer el entorno empresarial en el país. En el ámbito empresarial, ArcelorMittal y Repsol han sido las compañías más alcistas con alzas superiores al 1%. En negativo, Ence ha sido el valor más castigado con una caída superior al 4%. Celnex se ha situado por detrás dejándose más de un 2% tras conocerse que el fondo Group Capital ha adquirido el 3% de su capital por 353 millones de dólares. Y en otros mercados, el barril de Brent cotiza al alza y supera los 60 dólares, mientras que el euro se cambia por un dólar con 11 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com.